Se da la partida de la segunda del programa, inmediatamente busca la punta por el medio Rachik, a su costado lo hace Quality Prince, muy cerca tercero Lunatico, en el cuarto lugar ha quedado por fuera Bright Sun, va recorriendo de esta manera los primeros 300 metros Quality Prince con Rachik prácticamente en línea, encima Bright Sun, luego Lunatico y el que comenzó a mejorar por fuera es Dajon, ingresaron de esta manera al poste de los últimos 300, Quality Prince en la punta, segundo marcha Rachik, tercero por el medio lo hace Bright Sun, últimos 150 ha quedado Quality Prince con ligera ventaja, segundo Rachik por dentro y tercero Bright Sun, últimos 150 Rachik avanza por dentro para igualar y dominar, Rachik ha quedado en la punta, segundo Quality Prince, llegan a la meta, tercero Bright Sun, cuarto Lunatico, quinto Dajon, luego Cross of Iron, a continuación remata Arrivederci, luego Monopoly, gana la segunda carrera del programa, el número 4 Rachik con Martín Chuan.